El buzón es Botsuana y el letrero también El globo azul, el mes de abril es Botsuana, 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 Botsuana Los dulces de Sugi son Botsuana, el canto del pájaro es Botsuana Todas las calles y también tus pies y todo lo que dijes Botsuana, todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver Oeste, Norte y Sur, yo acaricio lo que es Botsuana Soy Stingy y soy Botsuana Y esta intervención musical también es Botsuana El suelo y el techo es Botsuana Tus sentimientos también, nunca lo olvides, todo lo que veas Es Botsuana, 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 Botsuana Que quede claro Es Botsuana